Música Estamos aquí en el tramo de Pánuco a Tampico supervisando estas carreteras que están abandonadas desde hace mucho tiempo me acompaña el subsecretario de comunicaciones Jorge Nuño que está aquí con nosotros pero miren porque nos encontramos aquí esta familia y esta nena que se llama Maya que es bellísima bueno ya aquí se está reuniendo mucha gente ya no voy a poder continuar pero decirles que estamos finalizando nuestra gira supervisando caminos del norte de Veracruz y de la Huasteca estuvimos hace un momento en Ciudad Valles y ahora ya vamos de regreso a la Ciudad de México vamos a tomar el avión en Tampico un saludo cariñosísimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!